Durante este fin de semana se registraron varios accidentes de tránsito que han perjudicado en gran medida la vida y la salud de los ciudadanos. Desde la Secretaría de Movilidad y Tránsito se le hace el llamado a toda la población ocañera para poner en práctica el propósito de la campaña Ocaña Nos Necesita y así contrarrestar los casos de accidentalidad. ¿Qué nos preocupa? Pues que se siguen incrementando los accidentes de tránsito. ¿Qué nos toca? Seguir en el tema de las campañas educativas, invitar a la gente a que cumpla las normas de tránsito para evitar este tipo de accidentes que se presentan los fines de semana. ¿Qué se ve allí según las estadísticas? El consumo de bebidas alcohólicas al momento de manejar, pero también hay un factor que es la impericia de los conductores, es decir, que hay conductores que no conocen la norma de tránsito. Desde el Hospital Enmiro Quintero Cañizares se entrega reporte médico acerca del estado de salud de los pacientes remitidos a la sala de urgencias por casos de accidentalidad. En la sala de trauma recibimos aproximadamente 67 pacientes, en su gran mayoría por causas de accidentes de tránsito, algunos casos con bastante gravedad, bastantes lesiones y en consecuencia con consumo de alcohol. Uno de estos pacientes que fue valorado por cirugía general tocó hacerle, debido a las lesiones que tenían en el tórax, se le realizó una toracostomía de urgencia. El paciente se encuentra bajo ventilación mecánica y actualmente remitido a la unidad de cuidados intensivos. El último caso de accidentalidad registrado en el casco urbano del municipio de Ucaña fue en la tarde de hoy, donde lamentablemente André Julián Quintero Contreras, de 18 años de edad, nacido en Ucaña, quien se movilizaba en una motocicleta en la Circunvalar, chocó con una mula quedando debajo de este y provocándole la muerte de inmediato. Cabe mencionar que en los próximos cuatro días este joven estaría cumpliendo sus 19 años de edad. De esta manera, desde la campaña Ucaña nos necesita, se le hace el llamado a la ciudadanía para que tengan responsabilidad vial y se apliquen de manera correcta las señales de tránsito.